Estoy herido Estoy al lado del zombie, herido No, deja el vehículo, deja el vehículo, deja el vehículo, artillero Os defuncan el vehículo y estamos jodidos En el humo rojo, en el humo rojo se encuentra un tango ¿Dónde está el blindado? Se fue por detrás de la colina, no hay Ah, 140, 150, por ahí se fue, tengo que ver que lo vi Tengo una penetración profunda Vale, quieto Quieto, eh Mira hacia mí Agus, cuidado Algo de sangre, vale, sangre no necesitas por ahora aún Estás bien por ahora Vas mejor, ¿no? Sácate la ropa, acércate aquí sin no meter la ropa en el coche Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¿Lleváis nocturnas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se hace de noche. ¡Suscríbete! Pero... ¡Pero nos lo cagaron! Nos lo cagaron No hay que vaciar las cosas Pero no podemos ahora Nos están funcando el culo Vamos a proteger la protección Proteger la protección Proteger la zona Y luego Luego nos encargamos de eso Gracias Mientras No, ese es un coche Civil seguramente Mientras En cualquier momento No sale por ahí Voy un momento a coger Coca-Cola No tardo nada Cuidado el que está cagando Que le pueden venir por retaguard En cualquier momento Tengo visual de blindado Está a 60 Se está moviendo Hacia nuestra posición Vale, ya estoy Está por 60 Al eco Se está acercando cada vez más Si tienen tiro Denle con el La testa Yo si asomo Me revienta la cabeza Muerto Bien Bien Listo Buenas noches Compañero ¿Qué tal? Los tangos que quedan Están al norte del blindado Están detrás de las piedras O se quedan ahí O nos emboscan Por la bajada Lo pueden intentar Alguien me ayuda Con la trinchera Esta Los que se están asomando Están blindados Cuidado que están Subiendo balas Copiado Sí, nada No debería ser peligroso Ya estuve cerca de Señores Aquí al lado mía Hay un civil Con una mochila No, no No debería ser problema Tranquilo Esto Ah Pues buen provecho Tío Espero hayas Aprovechado bien La cena Esto es Más que fuegos artificiales Tío Esto es el fin de Este Este fin del mundo Para estos pobres Que están aquí Somos Es una relación De hombres Muy Muy Infravavorable O sea Estamos por el culo O sea Somos muy pocos Tío Muy pocos Y está como un ejército Enemigo por aquí Pero bueno Haremos lo mejor Necesito una mano aquí Estoy contigo Gracias 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 Tío Nada ¿Hay alguien cerca del VTR enemigo? Negativo Vale Liberadme Seis Voy a disparar Una T Fuegate 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 Copiado 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 Fruz vuelve en Phantom y Chino Y creo que ya sería Buen momento para ir Voy a aprovechar y voy a llamar Sí Yo voy a llamar Cuando escuché esa exposición Dije Si algo no va a suceder Con el AC me dijo WTF Sí El AC Tío Es una maravilla La verdad Hay que decirlo No 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 ¿Qué pasa? Price Dime Necesito médico Estoy descargando la caja, la llevo dentro y te trato ¿Qué tienes? Corte ¿Sangre? ¿Cuánta? ¿Algo? ¿Mucha? Algo Algo, vale, aún está bien Vale Si ven los contactos por Subreco 120 Hombre Para Arma 3 lo de los interiores igual no Pero para el futuro sí Wow Phantom ¿Sí? Me ente por aquí A ver A ver Brazo derecho o izquierdo? Izquierdo Brazo izquierdo, vale A ver Contusión severa Es que no tengo las cosas aquí No puedo hacer nada porque no llevo nada O sea, llevo las cosas Pero no estamos en tienda ni nada Si se te abre Déjame mirar si en el techo te puedo hacer algo A ver En el pecho No En la cabeza No En teoría deberías de poder mantenerte estable así Si tienes demasiado dolor te doy Pero no, no tienes dolor Según esto Vale Cuando quieras Oye, ¿llevas el AT usado encima? No, es uno nuevo Ah, vale, vale Vale, ¿qué falta? Nada, en teoría ya está Vamos a por el campamento entonces Vamos a por el campamento Nos colgamos a los de allí Y vamos a por el campamento Perfecto Equípense las nocturnas Y acóplense marcadores IR Espérate Espérate, te doy Pongale la mochila Ahí tienes Defeca, defeca Defeca, defeca Todo el mundo se puso marcador Si alguien no tiene Me diga Aún tengo dos Ah, ¿quién es el que está hacia el sur ahora mismo? Metido dentro de unas casas Soy yo, soy yo, Blue ¿Por qué no avisaste que ibas a estar por ahí? Casi te vuelo la cabeza Lo dije, lo dije antes Lo dije antes Bueno, si ves que hay una tensión adelante Que está tu aliado Avisa que vas a salir Obviamente, joder Faltaría más que ahora los talibanes tengan Tigers No, si entonces ya perdimos la guerra Si nos ganaron con motos No me quiero imaginar con helicópteros Vale, chicos A toda la malla Nos reunimos delante de la tienda Vamos a organizar el plan de ataque al campamento enemigo ¿Alguien lleva explosivos? Negativo ¿Por qué hay unos conos aquí? ¿Qué hace? Ah, he topado a un afilado ¿Por qué hay unos conos? Eh, yo tengo un bloque de demolición Uh, nice ¿Sabes usarlo? Eh... Eh... Lo coloco en el suelo, ¿no? Cerca, justo pegado al... Exacto A la caja Y luego avisar la explosión ¿Quién es detonante? Tengo detonador Tengo detonador Vale Está vacía Fui yo Está delante de la tienda por algo No Se la dejé a los civiles ¿Cómo? ¿Cómo? Este no es mi capitán Este no es mi capitán No ¿Te he dicho? El último Modern Warfare me arruinó No culpes a un videojuego Sobre tus actos No estoy culpando el videojuego Estoy responsabilizándolo Que es diferente Vale Eh... Según el mapa Debemos de tener el campamento enemigo Por aquí Vale Vamos a ir Directos Y trataremos de localizar ese campamento ¿Vale? Voy a preguntar el campamento Esto es señalizado por una bandera roja Exactamente Yo diría que está ahí la bandera roja Yo diría que está como por aquí Yo diría que está Eh... Un tango delante creo No, no, no Tiene que meter un gil Eh... Es enemigo Eso sí Vale chicos Nos movemos A mis seis CQB Urbano Voy a dar numeración ¿Vale? Vamos a hacerlo mejor así Eh... Chino Uno Eh... Fuyu dos Agus tres Phantom cuatro Y yo cinco ¿Vale? Vale ¿Empezamos en marcha? ¿Quién era? Tres Agus creo Creo Cuatro era Phantom Ay mierda Venga En marcha Recordad Los pares Derecha Impares Izquierda De la carretera Y cuidado Con esa basura Porque hay Que es algo Que no debe Voy a lanzarle Una granada Cuidado Pegaos a las paredes Y marcha atrás No os estéis No os estéis Muy pegados ¿Vale? Disparo Ay mierda No humo No way Disparo Limpio Afirmo Afirmo No hay nada De pie Que te estás pelando Las rodillas Vale Los pares Hacia la derecha ¿Vale? Derecha Derecha Méndate Salta Te cubro No te levantes Tú salta Listo Cubro Retaguardia No me hicieron nada No me hicieron nada Algo de sangre Nada más Pero nada Tú abres marcha Cuando puedas Poneos de pie Recordad Siempre que nos movemos De pie Tango a la casa Tango a la casa Alto Vale Yo y Phantom Limpiamos ahí Avanzada hasta el cruce Abro la puerta Tango Abatido Hay más Hay otro tango Coge de mi mochila Sí Coge de mi mochila Wow Tienes granada Tiro yo también A la de tres Una Dos Tres Entro Uy amarillo Nice Bryce ¿Cómo estás? Estamos verde Uy Mierda No puedo hablar Verde Hay que realizar el Estudarrio Bueno Y esta sale Sí espera Limpio estos cadáveres Vale Me quedan Dos Me quedan tres Tengo uno aquí En un antitanque Uy amarillo Tengo la pierna rota Hola Joey Pues Dando por culo Al enemigo ¿Tú qué tal tío? ¿Todo bien? Estoy contigo Vale Voy hacia ti ¿Dónde estás? Espera ahí Phantom Vale 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 Aquí ¿No? Sí Vale 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 Necesitas una férula Te voy a aplicar una férula ¿Vale? Phantom ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¿Tienes mucho dolor? Eh Severo Te he hecho un analgésico Esa es Listo Deberías de recuperarte Vale Gracias A ti Phantom Vuelvo hacia ti Contigo Hay que limpiar estos cadáveres En el Jambi tiene munición Limpiamos esto y vas Luego cuando volvemos Coges de allí Voy a mirar un momento Claro Yo solo tengo Ese cargador No tengo más Ya Con Macaquíño Un Macaquíño Vale Vale chicos Volved hacia donde entramos Ya hay Phantom Aquí parece estar El campamento Para que lleguen ¿Limpiaste ese cadáver? Sí ¿Y el de ahí? Sí El de atrás también ¿Este también? Sí Pues Muerte de destrucción Vente Vente Pero claro No puedes Ja ja Hoy todo bien Ahí Ahí Joder Y hay que tratar De cambiarlo Si no es así Tangos Tangos Tiro granada Tiro granada Tiro granada Tiro granada Venido hacia aquí Chino Agus Es que ya lo he dicho antes Güey Ah vale Estoy cubriendo a Agus Está besando Vale 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 Tiro granada Tiro granada Tiro granada Tiro granada A ver que está. A ver chavales, no vamos. No hay más cosas, hay que ir buscándolo a las cajas, es lo más importante. Voy a saltar este muro. Vale, he tomado yo tu posición. Visual el campamento. Hay un... Hay un civil, eh. Cuidado, cuidado, tengo un civil aquí. Es buena, disparate. Hay un tango dentro de este edificio. ¿Lo puedes ver desde ahí? Me tengo que aventar. Espera, perdón, August, te lo pongo aquí fuera. ¿Dónde los compañeros, vale? ¿Hay grafitis? Pues sí, tío. Está el don deal. ¿Por qué no tengo munición? Sí, ahí. Hace zona por esta ventana. ¿Tú tienes munición? Sí, tengo. Revisé mi mochila a ver si la tengo ahí. ¿Tú tienes granada? ¿Tú tienes granada? ¿Puedes poner una granada? ¿Puedes poner una granada? ¿Puedes poner una granada? No creo, voy a entrar. ¿Por la casa? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Y ED? No me pasó nada. Qué puta suerte. ¿Estás? Sí, 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 sí. El dos. ¿Bueno, abatido? Abatido, abatido. Falta. ¿Eso? Interrogo, ¿el bloque de demolición lo pongo justo encima o en un lado de las cajas? Entre las dos cajas. Entre las dos cajas. ¿Cuáles son las cajas de cuentas? Pues se las doy ahora. ¿Las de las redes y la que...? Voy, voy, voy. Ponlas justo aquí, aquí. ¿Hay una caja pequeña por aquí? No. La carga está puesta. Vale, ponle el temporizador a 40 segundos. Bueno, no, 30. A todos, id volviendo hacia los vehículos. Configuro tiempo en 3, 2, 1. Chino, te mando recuerdos desde la GoPro desde el centro de demanda, Macaco. Tiempo de cuenta transactivado. Vamos. Detonación en menos 30. Solo había que dar la configuración con el número 10. Y que te tiene ganas, que vuelvas. Ya yo volví. No me ve aquí. Le he dado a configurar tiempo y ya no se trata de armar. Si. Cuidado. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Por Whisky, por Nor... Whisky 320. Bajan por la colina. FANTOM FANTOM munición en el vehículo a toda la malla coged munición en el vehículo si la necesitan en el vehículo es la視 Estado de Maya Puyo verde Phantom verde Agus verde Agus verde Agus verde Chino amarillo Buena pregunta, ¿cómo me quieres poner los vendajes? Que no tengo ni idea, sinceramente No me dejas ponerme, ¿no? No, es que ya te has vendado Te doy analgésico No, pero Entonces no sé, eso es algo que no entendemos Porque Pasa Buen trabajo, chicos, muy buena, muy buena Vale El Khalil Tzaman y el prisionero lo bajamos ¿Lo has interrogado, Agus? Negativo, no tuve tiempo Vale, pues cuando quieras Los demás, defendemos la posición Si necesitáis coger munición En el Hanby El civil se acerca El civil se acerca Ya, ya, baja el arma Baja el arma No lo apuntes Reputación muy baja Tres escondites restantes Muy baja Puta madre Sí, otra información Hacer muni Misiones de esas De mierda Afirmo, afirmo Tango, 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 tango Abatido Voy al sur A cubrir Tres escondites restantes Estos civiles vienen aquí Porque esta es zona de recursos O sea, trajimos suministros Es normal que vengan, ¿vale? Sí Vamos a solicitar una segunda Y a finiquitar la faena Vale Toda la malla Aprovechad Comed Bebed Cagad Mead Reorganizad cargadores Y en breve salimos Voy a solicitar En nada Misión Para avanzar Creo que lo dejo ya Price Se vas, ya Para que no manden a Kika otra vez Mañana tengo que Madrugar No 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 Nos desconectamos aquí O nos hace Tiene una hora de teatro Que va a haber desnudos Eso es muy interesante Eh, no Deberíais desconectar en base Porque si no Cuando volvéis a conectar O la próxima persona lo hace Se va a la mierda Eh, podemos Tan siquiera volver a base Con los vehículos Vale, sí Por mí sí Vale O si queréis me subo al vehículo Y me quedo de acompañante Vale Chicos Vamos en los vehículos Volvemos a base Según lo que habíais Teníais la posición anterior ¿Vale? Copiado Travis Se me abrió el bench Y no sé por qué No sé por qué Informo Dejo espacio Dejado el chichero libre Para el que lo quiera tomar Déjame encargarlo Te vea Ya Estás Suerte muchachos Con la vuelta Yo me desconecto Acá Vale Vale Chicos Embarcada en los vehículos Phantom Te guío un momento ¿Qué? Trae Se me abrió el bench De nuevo Pero véndate Porque ahora yo Tengo que conducir Phantom Dime Mueve el coche ya Que te tengo que guiar Porque tienes civiles No des marcha atrás Del todo Ve girando Hacia la derecha Ligero Dale No, no Sigue recto ahora Sí, sigue Sigue Sin miedo Sin miedo Está libre Ahí Vale Vale Ahora corrige Hacia No, no, no Hacia aquí Hacia aquí Al otro lado Cuidado ahí Eso es Ahí Eso es Vale Corrige un poco más Así Ahora Ahora se fue Ahora se fue ¿Por qué no le quitamos Las tricheras? No, joder Tardamos mucho tiempo Listo Despejado Límite de velocidad T30 empoblado Una vez salido 50 Copiado Cuando quieras Él lo he chocado No, no le he chocado No, no le he chocado Frené justo al lado No, él No le he chocado No, él No le he chocado Chocalo, Frené No Chocalo No 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 lo quiero Prendemos luces Quitamos las nocturnas Otra vez Se me abrió el pecho Me cago y todo Me estás engandilando Genial No me puedo poner un torniquete En el pecho No me puedo ¿Cómo te vas a poner Un torniquete En el pecho? Sí se puede ¿Cómo que se puede? Estás tonto Otra vez Se me abrió la herida Qué prof Me aguantaba hasta llegar La base Vamos Sécate Sécate Tú no eres un hombre Te dice que era herida Bueno Ah Price Yo me estuve haciendo Nada más nada Pero yo me encontrará Fuera ¿Qué es Price? Yo hablo inglés Price ¿Cómo? Sí, Price Pero Pero No hablo de Londres I don't speak London Sorry, sorry No, no Sorry, no, sorry No, no O sea Agus se fue Y gana medallas Tío ¿Qué es esto? Corrupción Me he pasado Pero Espera Yo te lo dije Es el Recruta De primera Pero 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 Yo Yo U U U Military England ¿No? Military London U U U U U U U U No 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 La verdad es que no Porque te estás comiendo las sílabas, tío Ah, a mí que me importa Y no te rompí el culo, ¿no? Ok ¿Y qué sería la pelvis en inglés? I don't know ¿Qué es la pelvis? Pelvis, weón ¿Qué es pelvis? ¿Qué es pelvis? ¿Cómo que? ¿Qué es esto? Esto es América ¿Qué es lo que crezca? Lo voy a consumir el culo ¿Pero ¿Te verásife? Obviamente Yo No 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 De Dakar De Dakar Ya, alguien intenta hablar Ah, vale, copy Se ve Podemos aumentar a 60 El coche si acelera Aumento Mi machino Habla español, coño Pues vete pa' América Para, 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 para ¿Estáis bien? Vale Pues aparta a la derecha ¿Qué cojones? Guapísimo desde atrás, la verdad Vale, ya, vámonos Yo no tengo ni idea, la verdad He perdido la cuenta Tengo que hacerle clip a esa mierda Hazle el clip Nadie murió por IED Pero si uno murió por el drone Obviamente Bueno, hay que decirlo Los vehículos ingleses son purísimos Cuánto dinero yo saco mi vehículo desde delante Tanto, a este ritmo salimos del mapa ¿Qué cojones? ¿Te has olvidado de coger la curva o qué? También te olvidaste, no lo llegues Ok Bueno, Heavy, una misión como la del principio del matriz En el que nosotros de una vez perdemos la base Tenemos que ir corriendo y reunirnos en otro sitio Nos separamos y nos reunimos en otro sitio Y avanzamos a traer una nueva fortaleza Una nueva fortaleza Pero, ¿dices la del DLC o la del Vanilla? La del Vanilla La del Vanilla La... Ah, cuando empiezas que llegas en el helicóptero Sí, porque las fuerzas de Altis te empiezan a atacar Sí, sí Pero me acuerdo que nosotros hicimos eso ¿Te acuerdas del desierto? Sí Que perdimos una cop Coyo que se me acuerdo Ah, fuck Hanby, acelera a las 12, acelera a las 12 ¡Prepárate! 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 ¡Ay, Domingo, púpalo con la rueda! ¡Aspíjame! Domingo ¿Hacia dónde es? Izquierda ahora Si Ya te digo Yo It's the truth It's the reality Like you said Come me el pituflini Torectus 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 Si Al que te metió por detrás No 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 Usted sabe más que yo Usted es el don de caqueta No yo Pero eso está bien Bueno Para el siguiente año Joder O el fin de semana Tengo Tengo clases hasta las 4 Ya te imaginas 10-0 Desde las 5 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Donde voy a viajar Joder Joder Tengo la liquids, que estás digestionando líquidos digistiendo líquidos es que ya no deberías de cogerla tu arma es tu es tu novio ya no sé por qué la has cogido pero por qué por qué lo has hecho porque yo tenía una granada y yo digo bueno esto me pesa demasiado déjame encampear una sentencia de granada ay qué huevo no porque ese Jambi explotó podemos aumentar a 70 la bestia hasta llega a 70 seguramente algún cerdo pero tiene uno bien más grande viejo es que es gran tal vez por eso que no subió porque nunca había aquí esa bota espera ahí si te gusta ver gotas ¿qué? el chocas ¿no? no, no, no si te gusta ver gotas no no llueve ¿no te gusta ver gotas? ah bueno si oh mira casa está en el tanque esperando si me quedan a ti ¿no? hola señor venga vamos a liar reducimos 30 en base copiado yo estaba mirando no sé por qué estaba mirando a como una entrevista a unos hombres que hicieron un avión tan invisible que ni siquiera ningún radar que existe que lo puede detectar y cuando lo preocuparon me estaban riendo de ello porque apareció en el radar y cuando salieron a buscarlo había literalmente estaba encima del otro avión ah si 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 eso lo vi creo que era 7 no era 7 no fue lo que el presidente no me acuerdo pero me sé la historia porque fue muy épico eso o sea esto vale pues necesitas tratamiento ¿no? yo también voy a por la ambulancia porque nosotros mejor no vamos hacia ella simplemente quería traerla no había necesidad me voy a por la ambulancia que será una vichina más jajajajaja ahí va sacarla hola A ver, abrimos Allá vamos Empezamos con Phantom Pero rápido Equipo quirúrgico, 20 segundos Rápido Bryce, yo veo negro Ah no, hay que de noche Como el meme del video No tenés un negro Yo tampoco soy negro Ay Dios mío, a ver Vale, tus pulmones están bien Mucha sangre perdida Te tengo que echar sangre Te he hecho una intravenosa 3, 2, 1 Voy ahora en cuanto le esté echando sangre a este hombre Voy con el siguiente, vale ¿Tienes dolor? No Por un momento pensé que se me iba a cargar el fuego Igual Como que me ha ayudado un minuto Vale Es un mod No, no, no Pero que Tengo entendido que está prohibido Voy tratando Las partes del cuerpo Voy con la pierna Voy con la siguiente pierna Voy con el brazo Oh, no podemos extraer sangre De nada Es que no insultas a Phantom No, pero joder Ya, ya, se lo quito Si, si, no Si, ya, ya lo sé Ya lo sé He estado De triaje Y revendiendo a Fuyu Mejor se está vendando Vale Vale, en cuanto acabes de... Ah, mierda Tengo que defecar Esperad Obviamente Pero os voy a cagar Que me miréis Miradme cagando Miradme No, no Por Dios santo No ¿Veis el líquido salir? Planta mojón Y luego topera Buen doctor Obviamente Claro que me he lavado la mano Bueno, vale Ya me he vuelto a meter Cerramos la puerta Para que haya intimidad Es eso Sello torácico Insertando Intravenosa Creo no sé Si era Fuyu Si, es Fuyu Y le empiezo a dar Sangre Ya es que huele Huele Yo soy muy buen doctor Yo Soy el mejor doctor De varios Obviamente Sulturando piernas Phantom ¿Cómo va la sangre? Algo de sangre perdida Sigue recibiendo plasma Si ¿Cuánto ¿Cuánto Está? 200 mililitros Vale Papá Papá Me está gastando Bien A Fuyu Tengo que operar La cabeza No te muevas Fuyu Ahí Ahí Va El pechito Y ahí va El bracito Joder Tu brazo Lo he operado Ya tres veces La paja Hermano Ah mira Ya Ya no tengo Nada Vale Acaba de Transferirte La sangre Y acabamos Con Phantom Ya Ya está acabado Ya está acabado Vale Dame tres segundos Que acabo aquí De meterle a este hombre Voy contigo Retirarte La intravenosa La intravenosa La que palpita Vale Pues Phantom Tú ya estás Come Bebe Y buenas noches Ya comí Ya bebí Así que Hasta luego Bye Vale Te voy a echar Sangre Chino Mierda Pues Nos envió El mensaje Porque si te contesté Estoy teniendo problemas Con el móvil ¿Cómo? Está lloviendo ¿no? Sí 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 Pero hijo No ves que lo estoy haciendo Dame tiempo Estoy en ello Yo no te veo Yo no te veo Yo no estoy bien Y tú te vienes quieto Y no, no estás sangrando Weo Me 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 puse una venda Para no sangrar Vale A este hombre Ya está Le quito El intravenoso Vale Fuyu Tú teóricamente Estás como una persona nueva Hijo Hijo Estoy en ello Estoy en ello Tranquilo O sea Cuando hemos pisado el IED Con el handbag ¿Por qué no hemos salido volando? Porque el IED Explotó Bastante a lejos Para haceros volar No llegaba Sí Lo pisaron Con la goma trasera Y ya estábamos Suficientemente alante Para alejarse Yo es que me había muteado DTS No me he dado cuenta Y estábamos pasando Por encima de un saco O sea Había un saco de arena Delante Muy sospechoso Y estaba pensando en mi cabeza Digo No digo Y digo Creo que estamos un IED Delante Pero claro Estaba muteado Busca la red de transmisión Pero para que tú veas Que gracioso Se ve como es El carro salta El saco Y se brota De boom Vale Pues Chino Ya estás como nuevo También Come bebe Antes de hacer eso Porfa No No Vale Oye Come bebe Y deja de quejarte Yo me puedo quejar Todo lo que quieras Soy un hombre libre Ok Me vas a escribir De mi libertad En Eres feminista Lo último tuyo Te entendí Ya no Es que yo Te había respondido Pero en el móvil Y no se envió el mensaje Por lo que veo Voy a finalizar el stream Vale Es que luego No No No